qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a este podcast este vídeo no sé cómo llamarlo es un blog con v mi nombre es juanjo mengual y hoy hablamos de tendencias me habéis dicho muchos de vosotros y de vosotras que porque hago los podcast sin que se me vea la cara porque los juego en youtube y el youtube es un es visual no bueno pues el youtube también se puede colgar vídeo o un podcast de hecho es un canal de podcasting si lo piensas bien bueno este es un canal donde hablamos primero de todo me va a presentar hablamos de marketing llevo desde el 88 en esto del marketing las ventas y la comunicación orientado siempre hablo de medio que es lo más importante las ventas puedes apuntarte en este canal en plan de enfoque puntocom punto es y apuntarte aquí donde estés escuchando o viendo mi voz o viéndome en persona en este canal de plan de enfoque puntocom bienvenido arrancamos con tendencias en vivo y en directo con el micro que veis aquí y cara a cara vamos a probar cómo se nos da todo esto vale pues hoy hablamos de tendencias en este vídeo grabado en directo y el podcast que vas a escuchar hay bastante yo veréis vengo de un curso ahora quedado a hoteleros señores del mar y la verdad es que me sorprende porque cada vez que doy una formación me da la sensación de que en muchos casos como es en el caso de instagram estaba informando sobre sobre cómo captar leads etcétera etcétera a través de este canal y estarán ya ha cambiado cosas y google ya ayer 7 de diciembre porque hoy lo estás viendo aunque lo veas otro día esto es un mundo que está permanentemente en cambio hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta me llama la atención de que ya sabéis que estoy en un preparando un curso que es de actualización para profesionales con 100 horas completas y bueno algunos de los profesionales a los cuales me he dirigido ayer mismo me decía oye que me llamas como ponente y digo no si quieres ponerte de ponente punto de ponente en qué especialidad a ver vamos a ver un tío que está en marketing una persona que está en marketing tiene que formarse cada día cada día no hay más cada día en todo te quedas obsoleto con dos días yo estaba dando mis slides mi información y había dos informaciones que llegan obsoletas una que la url google ha firmado el 7 de diciembre que ya no sirve para posicionar el nombre y cuando hablas deseo dices que la url posiciona 2 que instagram no permite poner en breve instagram en sus stories que están muy de moda según la estadística no permite poner y gtv ahora y gtv ya lo puedes colgar ahí esas son cosas que estás al día de eso o no sirve absolutamente de nada ser un marketer te quedas obsoleto decimonónico bien pues dicho esto va por todos vosotros los marketers que queréis ponerlos al día yo me formó también sigo a boluda sigo a merodio sigo a brian g johnson y sigo un montón de gente que con romo alfons que considero que son punteros con los cuales bebo de ellos sigo a borja girón y entre todos hacemos una fuente de conocimiento pero para más conocimiento desde luego los que voy a traer aquí mariana carafa que ha estado en facebook en ebay en google acabo de verla en barcelona magnífica con su bebé que también nos va a dar lo último en el tema de google y nos va a ayudar a entender los cambios que ha habido ahora llamado google ads abs también con borja girón y con cracks como elena rubí una experta en información de empresas corporativas etcétera etcétera pero para eso deberás meterte en plan de enfoque punto es y ver de qué consiste este curso del cual creo que nos quedan dos o tres plazas de las 15 que tenemos de tope y que empieza a mediados de enero dicho esto cuáles son las tendencias y ahora sí después de este cta que puesto ahora ya me entendéis cuáles son las tendencias de este 2019 bueno veo muchas tendencias orientadas a los chatbots los chatbots los los las conversaciones en las conversaciones hechas preparadas son van a ser tendencia snapchat instagram y facebook stories sin duda las stories van a permitir que sean más tengo más alcance con el público objetivo hay mucha carga hay mucha carga de publicidad en instagram de verdad en el curso lo hemos hablado ayer y antes de ayer está petado de publicidad yo creo que hay que segmentar muy bien al cliente para darle lo que quiere porque todo lo demás es spam y hay que coger un buen profesional que sea el que te haga la publicidad porque no cualquier hijo de vecino vecina no cualquier persona abezada en usar bien facebook es un buen marketer no encuentras pocos busca uno bueno porque para destacar y para que conseguir leads que un público interesado te pase a ser un lead de interés en el dato te pase a un high qualified lead un lead o un calentito y acaben cliente hay que currárselo mucho y hay que usar mucho de inbound marketing de atracción dar mucho valor etcétera etcétera vale pues los nuevos formatos las nuevas tendencias van a ser stories en el agujero en publicidad va a hacer mella la gente está cansada comentábamos incluso que los centenial los nacidos allá al 99 2000 2001 usan instagram pero de forma privada no lo usan de forma pública como el resto son bastante inalcanzables están hasta el gorro de publicidad seamos cautos en eso y segmentemos bien para dar a cada uno lo que busca y persigue en los marketers el 60% de un informe de hot suite afirma leo que los usuarios no confían ya en las redes sociales que el 50% coincide la necesidad ojo de personalizar contenido y experiencias eso es clave es muy importante y que el 64% de los marketers van a jugar la baza de instagram stories porque ahora está de moda a mí me gusta hacer las cosas diferentes para llegar al público pero instagram stories es una buena una buena marca es una buena manera de llegar al público y cuatro de cada cinco marcas grandes marcas usan el formato stories lo que quería deciros es que los marketers vemos que los que nos dedicamos a esto vemos que el orgánico desaparece prácticamente que hay que atraer mucho y que hay que conseguir llamar la atención del espectador y darle valor tanto si lo estás captando como si lo estás fidelizando qué más que podemos decir en cuanto a tendencias y leo de este informe de hot suite que acabo de abrir ahora mismo bueno pasamos a otro informe de hot suite y me voy a un informe de concretamente de crowd fire que afirma que las prácticas que van a ser muy potentes en el 2019 van a ser todas estas relativas bueno primero analiza a esta empresa que los cuatro hitos de este 2018 que ya estamos dejando un poquito de lado son que el algoritmo de facebook ha cambiado nada nuevo bajo el sol que para que te vean o pagas o no te ven así de claro que nace instagram y gtv los vídeos en vertical auguran que va a ir muy bien lo de los vídeos en vertical personalmente no lo veo pero ellos no soy una estadística yo soy simplemente un individuo con una opinión que linkedin está creciendo hasta los casi 600 millones de usuarios y que twitter se está convirtiendo en algo más social dentro de su pequeña nube de seguidores que son periodistas políticos marketers y seguidores de deporte en general y cuatro estrellas mala venidas lo demás no es una no es ni va a ser una herramienta la de micro blogging de blogging de twitter una herramienta de grandes masas pero ahí también encuentras nichos interesantes lo cierto es que este 2019 va a ser según crowdfire el año de los vídeos en vertical hablamos de entre un año y vemos si realmente ha sido así yo no lo veo muy claro no me gusta el formato vertical y en fin también va a ser el año en el cual el alcance la participación el engagement va a ser mucho con el meme marketing vamos a jugar mucho con los memes simpáticos habrá que desarrollar la inteligencia la creatividad y ser cachondos para llegar a nuestro público y a través de memes ser capaces de infografías porque el público tu público nuestro público no le no tiene tiempo hay que llamar la atención con vídeo el vídeo al alza siempre con memes que nos llame la atención etcétera etcétera o sea que hay que abras habrá que estrujarse el el cerebro otra de las cosas que apunta crowdfire como interesantes los micro influencers lo llaman micro influencer marketing está todo muy capilarizado o sea que no hay un influencer que abarque a todos los centenials sino que habrá que buscar influencers de verdad que lleguen a los centenials que les gusta los patinetes de color rojo por decir una chorrada que ya sabéis que pongo metáforas extremas aunque los hay que se creen que hablo de verdad cuando hablo de estas chorradas para entender un poquito más toda esta maraña más noticias en cuanto a tendencias básicamente los chatbots las estructuras de conversaciones programadas tanto en email como en chatbot a través de facebook messenger o a través de whatsapp que ojo me gusta mucho whatsapp como producto de chatbot siempre cuando la conversación sea psicológicamente madura y lleve al cliente a darle valor a que clique a que compre o que nos dé sus datos que al final son tres objetivos dentro de nuestro nuestro plan de marketing más tendencias en este podcast mallocca podcast que además puedes ver en plan de enfoque puntocom en el blog con mi cara porque yo no sé qué queréis ver no voy a montar ni editar este podcast simplemente es mi voz estoy leyendo lo que me ha parecido ver bien en los últimos la última media hora y lo que a mí me llama la atención para que puedas desarrollar tu marketing con objetivos claros hacia resultados de verdad y no likes tontos estúpidos insulsos y de poco cerebro vale amazon go podría llegar a los aeropuertos tiene previsto precisamente ya está en chicago san francisco y ser el sigel o como se llame amazon go son estas tiendas de amazon que no tienen ningún humano tú vas a ir con el móvil compra si te lo llevas y te detecta si los te lo está llevando no te lo está llevando y ya te pagará pues paypal o la cuenta que tú tengas abierta con amazon así de fácil lo cierto es que amazon dará mucho que hablar puesto que además se sabe y se dice que tienen previsto abrir leo aproximadamente tres mil supermercados sin cajeros sin humanos en hasta el 2021 son tres mil según bloomberg buena fuente tres mil supers de amazon sin personas vale supongo que estáis viendo que el camino de la robotización ha llegado para quedarse y los primos hermanos y que vamos a tener trabajando a nuestro lado van a tener un cerebro no de mosquitos sino de cerebro de intel por decirlo de alguna manera más noticias que me llaman la atención de este en últimas tendencias vale lo que decía hoy que en el curso ante hoteleros me ha pasado no menos mal que ayer por la noche leí esto no según un ejecutivo de google john miller ha asegurado y ha vuelto a decir que las palabras y los keywords en url es en el nombre de la web o sea si yo quiero hasta ahora si yo quería hacer una web de patinetes si yo ponía patinetes en la web pues era un pequeño punto para el posicionamiento pues eso ya no ha acabado pasado mejor vida con lo cual puede llamar a tu web patines la barraca por decir algo pero lo cierto es que si pones venta de patinetes se entenderá mejor un humano entenderá que la página es de venta de patinetes yo siempre pongo como ejemplo que mi primera consultora de marketing se llamaba mcm que era marketing consulting mallorca no hacía falta pensar que hacía hacía marketing consultoría de marketing en donde pues en mi isla donde vivo y desde donde emito en directo o en diferido este podcast que también es un blog en plan enfoque puntocom vale pues este señor muller ha dicho que yo no me preocuparía literalmente ha dicho de que eso vaya a influir en el seo o sea que olvidamos ya del seo y es una noticia que también interesante acabo con las tendencias porque la idea no es hacer este vídeo muy largo estas tendencias son buenas y en estas tendencias hablan precisamente de que instagram está testeando un nuevo tipo de stories para compartir los vídeos de igtv que no es que vaya del todo bien los vídeos de instagram tv son verticales y puedes hablar ahí pues un par de horas seguidas también no dejes con un vg tv porque yo me enrollo instagram no permite de momento más allá de 30 segundos 40 un minuto no lo sé no no me acuerdo pero no puedes hablar media hora con igtv sí pero es que te huele falta a la audiencia no está petando con lo cual ahora instagram ya está testeando para el 2019 que podamos compartir vídeos largos en las stories de instagram que van a ser parece ser el maná y va a ser vamos que si te montas algo en instagram stories te vas a forrar yo insisto que se parte de hacer las cosas diferentes o sea que por último acabo cierro termino estoy cansado se me nota bien apple ha comprado shazam la aplicación que usamos algunos yo hace tiempo que no la uso para reconocer una canción y saber quién es el que la toca el que la canta etcétera etcétera y la acaba de comprar no sé si le ha salido muy barata o no al cuento nos da igual pero es una buena aplicación que supongo que va a reforzar el tema de música y hasta aquí puedo leer esto es hoy mañana seguramente ha cambiado por eso hay que estar abonados en plan de enfoque puntocom que es el canal de youtube o formarse en cursos en plan de enfoque punto es y hasta aquí puedo leer sólo decirte que puedes ver 2 ideas más para estar más al día y que puedes suscribirte en este canal gracias por escuchar mayor que a podcast y gracias por ver este blog de plan de enfoque mi nombre es joven one y ha sido un placer hablar contigo cara a cara hasta luego a ver cómo hago esto chao